Bueno, estamos en Funza Sabe con el doctor Alejandro Cabrera, que le damos los buenos días. Doctor, gracias por recibir, ¿no? No, no, por favor. Hola, Alfredo. ¿Cómo te va? Muy buen día. Bueno, cuéntale un poquitito. Estamos en plena vacunación. La última del año, ¿no? Sí, sí. La última del año. Por supuesto, en esta estamos vacunando todas las categorías, es decir, mayores y menores. Y bueno, llevamos con un ritmo bastante interesante. Se está vacunando muy bien. La programación está muy activa. Y a la fecha llevamos vacunados 152.000 animales. Así que es un número bastante interesante, con muy buenas expectativas, digamos. El tiempo nos ha acompañado. Y creemos que con suerte podemos llegar a un fin de campaña pisando los 250.000 animales. Que, a ver, es mucho más que lo del año pasado. Bueno, mucho. Bastante. Bueno, vamos. Sí, sí. El año pasado vacunamos 239.000, concretamente. 239.000 animales. Este creemos que los vamos a superar. ¿Qué hubo? ¿Por qué el aumento de estoque? ¿Aún una retención o algo de animales? Sí, sí. La gente se ha quedado, sobre todo con las terneras. Ha habido, notamos una retención de terneras. Fundamentalmente, la cosa pasa por ahí. Ha habido muy poco egreso. Eso, en el periodo de intercampaña, hubo muy poca venta de terneros. Por lo que, indudablemente, se ha retenido, sobre todo, categoría ternera. Pero, para vender hoy el productor agropecuario, tiene que mandar vacunado, ¿no? Creo que es un requisito, ¿no? ¿Ese o no? Sí, sí, sí. El requisito, es decir, para vender, es decir, cualquier movimiento que tenga que hacer el productor, tiene que tener el campo totalmente vacunado. O, al menos, el respa, digamos, porque hay productores que tienen dos respas. Entonces, por lo menos un respa vacunado para poder mover de ese respa. ¿Esta campaña, cuándo finaliza, doctor? El 17 de diciembre, es la finalización de este periodo. ¿Ustedes, por ahí, muchas veces, en campos complicados, ¿le suelen dar por ahí un placito más o no? No, no, no. Es decir, la campaña finaliza el 17. De todas maneras, todos los años siempre tenemos, digamos, un poco los retrasados, los rezagados. Y siempre nos tomamos entre una semana, 10 días como mucho, lo que se llama la recorrida. Es decir, largamos, digamos, nuestro staff de vacunadores a hacer la recorrida, porque son generalmente los productores muy chicos, con muy poca hacienda. Y los terminamos vacunando, es decir, prácticamente, es decir, mano a mano, digamos, el vacunador, mano a mano con el productor, encierran y le vacunan. ¿Los terneros han nacido ahora, en primavera, ya digo, en septiembre, pongámosle agosto, ¿también se vacunan? Los terneros se vacunan, esa categoría, aftosa. Es decir, brúselosis la vacunamos en el próximo periodo de marzo, abril, ¿no es cierto?, que viene a ser la categoría, en el periodo de menores, la vacunación de menores.